Venga, vamos a ver, lo que hemos hecho hasta ahora es, al avance y retroceder Esto no usa ningún sensor, es un automata, algo que repite lo que hace y no reacciona al medio Pero eso tiene sensores, ¿vale? Como tiene sensores, lo vamos usando Lo mismo, por si alguien no se acuerda Hay que darle a extensiones Esto no son extensiones, ¿eh? Esto es Nutella Esto es el Internet, que no va bien Y a ver si no puedo trabajar, ¿eh? ¡Aleluya! Entonces ahora voy a hacer que cuando detecte algo, gire ¿Cuánto queréis que gire? Estoy diciendo que cuánto más irá Bueno, vamos a probar Una vuelta entera, ¿no? Si no se choca Venga, para siempre A ver, McQueen Le gusta el sonido Vale, él va a avanzar para adelante, ¿vale? Voy a poner motor Izquierdo Izquierdo Sentido, avanzar Velocidad 100, por ejemplo No me voy a ir tan poco rápido Motor No, son motores ¿Vale? Ahora Lógica Sí Matemática Espérate Matemática, no lógica Menor Y menor, ¿por qué? ¿Qué va a poner ahí, José Luis? ¿Qué va a poner ahí? Pongo menor Si el elto Es un metro en centímetro Es menor que 10, 15 10, 15 Porque si pongo muy poco No le va a dar tiempo a llegar Y a dar la vuelta Se va a socar Voy a poner 10 ¿Qué tiene que hasta girar, no? ¿Sí o no? Si, pero estoy mirando A ver Puedo parar todos los dos motores Y mirar Entonces lo que puedo hacer Parar los dos motores ¿Vale? Ambos Y girar Y luego andar otra vez Durante cuánto tiempo Tiene que girar Un poquito Un poquito nada más Pongo Dos segundos a 20 vueltas Bueno, también la velocidad A la que vaya Depende Lo que gire depende De la velocidad y del tiempo Si pongo menos velocidad Pero más tiempo Va a girar más lento ¿Cómo queréis? ¿Velocidad por la velocidad? Vamos a ponerle 150 Cada vez Ahí Y tiempo 200 Y luego Cuando termine de girar Otra vez Va a empezar a andar A 100 ¿Ok? Lo veis, ¿no? Es fácil Pues venga Veis lo que sale Gracias Gracias Gracias